Oración poderosa para que el dinero llegue a ti, cancela todas tus deudas con esta poderosa oración. Recuerden esto, el que siembra escasamente, escasamente cosechará, y el que siembra en abundancia, en abundancia cosechará. Segundo Corintios 9.6 Por favor, búscate un lugar tranquilo, relájate y déjate llevar por esta poderosa oración. Amado Dios, Creador del cielo y de la tierra, hoy necesito de tu poder de atracción para que el dinero venga a mí. Envíame tu sabiduría divina para que pueda administrar bien todo lo que me vas a dar. Que vengan mis bendiciones financieras, porque sé lo maravilloso y poderoso que eres. Y si solo caminamos en tu palabra y tenemos toda la fe, sé que tú derramarás tus bendiciones. Yo te agradezco y ofrezco mis manos para recibir toda la abundancia que arreglará mis deudas. Prometo divulgar tu nombre como nunca nadie lo hizo, respetarte y concederte mis ofrendas cuando sea necesario. Que el dinero venga a mí todos los días. Necesito una señal, mi Dios. Dame un sueño, una visión de cómo generar la abundancia que estoy precisando. Confío en tu poder para tu honor y gloria. Haz que este tormento desaparezca de mi vida y muéstrame la paz, la felicidad y que tenga mucha prosperidad. Quita todas las barreras que están impidiendo que yo gane mucho dinero. Mi infinita fe hacia ti hará que pueda cambiar todo aquello que hoy me aleja del bienestar que ansío. Porque sé que no merezco estar así, mi Señor. Sé que me quieres, pero yo mucho más a ti. Por favor, tráeme la solución a mi sed y hambre. Sé que el dinero no es lo más importante, pero mis necesidades son extremas. Y no encuentro la solución para que entre en mi hogar ese dinero extra que tanto preciso. Y me es urgente conseguir para aliviar esta dura situación de carencias y poder hacer frente a todo lo que debo. Dueño del oro y la plata, tú que sabes cómo resolver todo problema, hoy me arrodillo ante ti para pedirte que me ayudes. Lléname de dicha y felicidad, de progreso y éxito en todo lo que me proponga, en todas mis inversiones o negocios que funcionen perfectamente y la buena suerte sea mi compañera. Que reciba considerables beneficios en todos los emprendimientos de mi vida y así consiga todo el dinero que me hace falta para salir de tanto estrés y necesidad y pueda pagar así todas mis deudas, pues los pagos no me apremian y mi economía ha tocado fondo. Resguarda mis finanzas de aquellas cosas donde se gastan innecesariamente, quiero que mi capacidad económica alcance para lo que Dios quiera, pero nunca para complacer al mundo ni a los pensamientos del mal. Solo te pido, Señor, que nunca dejes a mi familia sin nada que comer. Pido porque siempre nos favorezcas con el alimento y el dinero necesario, pues solo tú eres capaz de siempre ayudarme y darme tantas bendiciones. Tú, mi Dios, serás el que me ayudes a gastar y me guiarás para que no eche al agua mi dinero, para que con el entendimiento que me darás mi capital dure un poco más y nunca lo malgaste en cosas que a ti te disgustan. Me guiarás, me darás la sabiduría, el poder, la creatividad, las ideas, los recursos. Abrirás puertas para hacer negocios, abrirás mis caminos para obtener fuentes de ingreso que me permitan vivir con tranquilidad y felicidad. Pero también me abro a todas las posibilidades que tú creas conveniente. Si es un empleo, te digo amén. Si es una provisión milagrosa, te digo amén. A toda bendición que venga de tu mano, te digo amén. Y si ves que el enemigo me acecha, o las envidias, las difamaciones, o las malas personas me están causando pérdidas, por favor, libérame y no permitas que reciba maldad alguna. Te ruego, ahuyentes todo lo que me perjudica mi bienestar, todo lo que no deja que lo bueno entre en mi vida, todo lo que hace que no pueda abundar en dinero y me hace perder el sueño y la estabilidad. En especial, te pido ayuda en lo siguiente que preciso solucionar con urgencia. A continuación, cierra tus ojos y pídele específicamente a Dios en qué precisas ayuda y escríbelo debajo en los comentarios para reforzarlo más mientras terminas de escuchar esta poderosa oración. Jesús, de misericordia, sé que eres mi guía y protector que has estado cuidándome desde el día que nací. Por tu gracia, te doy infinitas gracias y te pido ayuda. Permíteme pagar cada una de las deudas que me aquejan. Ayúdame, sé tú la respuesta a cada una de mis súplicas y que la abundancia se convierta en mi mayor destreza. Gracias por estar conmigo, por escucharme y ayudarme. No dejaré de agradecértelo y con amor y fidelidad te llevaré en mi interior. Te encomiendo mi vida y la de las personas que quiero. Me entrego en cuerpo y alma a tu servicio y al de los hermanos que lo necesiten. Tú, que también viviste como nosotros, siempre ayudando al necesitado, ahora que estás en el cielo cuidándonos a todos, hoy necesito de tu mediación para que la prosperidad nunca me falte, se abran mis caminos y que el dinero venga a mí. Te agradezco de antemano tus bendiciones. Te doy las gracias, Señor, por cumplir mis peticiones y por las infinitas bendiciones que están por venir. Porque el poder del rezo con fe de los que confían y creen en ti es más poderoso que cualquier otra cosa. Desde hoy el dinero se sentirá traído a mí y será como un imán indestructible. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y hoy me despido con 2 Corintios 9, que te dejará mucha sabiduría. Recuerden esto, el que siembra escasamente, escasamente cosechará, y el que siembra en abundancia, en abundancia cosechará. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. Como está escrito, como está escrito, esparció y dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. El que le suple semilla al que siembra, también le suplirá pan para que coma, aumentará los cultivos, y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia. Ustedes serán enriquecidos en todo sentido, para que en toda ocasión puedan ser generosos, y para que por medio de nosotros, la generosidad de ustedes resulten acciones de gracias a Dios. Esta ayuda, que es un servicio sagrado, no solo suple las necesidades de los santos, sino que también redundan abundantes acciones de gracias a Dios. En efecto, al recibir esta demostración de servicio, ellos alabarán a Dios por la obediencia con que ustedes acompañan la confesión del Evangelio de Cristo y por su generosa solidaridad con ellos y con todos. Además, en las oraciones de ellos por ustedes, expresarán el afecto que les tienen por la sobreabundante gracia que ustedes han recibido de Dios. Gracias a Dios por su don inefable. Amén. Que tengas un bendecido día. Si esta oración te ha gustado, por favor dale un pulgar arriba y compártela. Suscríbete al canal para recibir cada día una oración poderosa. Y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer. Siete Salmos para que el dinero abunde en tu vida Salmo 57 Dios es bueno conmigo Apiádate de mí, oh Dios, apiádate que en ti pongo mi confianza bajo tus alas me refugiaré hasta que pase la desgracia Invocaré al Dios Altísimo al Dios que es bueno conmigo Me salvará desde el cielo y humillará a quien me acosa Dios enviará su amor y verdad Estoy tendido entre leones que devoran a seres humanos Sus dientes son lanzas y flechas y su lengua una espada afilada Oh Dios, alzate sobre los cielos alza tu gloria sobre la tierra entera A mis pies tendieron una trampa y todo mi ser quedó abatido Delante de mí cavaron una fosa pero ellos mismos cayeron dentro Mi corazón está firme, oh Dios se siente firme mi corazón Voy a cantar, voy a tocar Despierta corazón mío Despiértense en cítara y arpa que yo despertaré a la aurora Te alabaré entre los pueblos, Señor Te cantaré entre las naciones Pues tu amor llega hasta el cielo hasta el firmamento tu verdad Oh Dios, alzate sobre los cielos Alza tu gloria sobre la tierra entera Cierra tus ojos y pídele a Dios que traiga abundancia a tu vida Pídeselo con mucha fe y escríbelo en los comentarios para reforzarlo aún más mientras continúas escuchando estos poderosos salmos para el dinero Salmo 144 Tú das la victoria a los reyes Bendito sea el Señor mi fortaleza que adiestra mi mano para el combate mis dedos para la guerra Él es mi bien mi baluarte mi defensa y quien me salva El escudo que me sirve de refugio El que me somete a mi pueblo Señor que es el ser humano para que lo cuides Él siempre mortal para que pienses en Él El ser humano se parece un soplo Su vida es como sombra que pasa Señor Inclina los cielos y baja Toca los montes y que echen humo Lanza rayos y dispersalos Envía tus flechas y destruyelos Desde el cielo extiende tu mano Líbrame Sálvame de las aguas turbulentas De la mano de gente extranjera Pues es mentirosa su boca Es engañosa su diestra Señor Te cantaré un cántico nuevo Tocaré para ti Con un arpa de diez cuerdas Tú Que das la victoria a los reyes Tú Que salvas De la espada mortal A tu siervo David Líbrame y Sálvame De la mano de gente extranjera Pues es mentirosa su boca Es engañosa su diestra Sean nuestros hijos como plantas Que en su juventud van creciendo Sean nuestras hijas Pilares tallados Que sustentan un palacio Que rebosen nuestros graneros De toda clase de granos Que las ovejas aumenten por miles Por millares en nuestros campos Que vayan bien cargados nuestros bueyes Que no haya brecha ni grieta en la muralla Que no haya gritos en nuestras plazas Feliz El pueblo Que esto tiene Feliz El pueblo Que al Señor Tiene por Dios Salmo 140 Sálvame De los violentos Señor Líbrame del malvado Sálvame De los violentos De los que traman maldades De los que traman maldades en su corazón Y sin cesar Maquinan guerras Afilan sus lenguas como serpientes Sus labios esconden veneno de víbora Señor Guárdame de la garra del malvado Sálvame de los violentos Los que traman Hacerme caer Me ponen trampas los soberbios Extienden una red bajo mis pies Junto al camino Me tienden lazos Yo dije al Señor Mi Dios eres Tú Escucha mi voz suplicante Señor Dios mío Mi fuerza salvadora Tú proteges mi cabeza El día del combate Señor No cumplas los deseos del malvado No dejes que sus planes prosperen No permitas que se enorgullezcan Aquellos que me cercan Antes bien Que su propia maldad Le sirva de castigo Que caigan sobre ellos Brazas ardientes Que sean arrojados a cimas De donde no salgan Que quien calumnia No perdure en la tierra Que la desgracia golpea al violento sin cesar Sé que el Señor hará justicia al humilde Defenderá el derecho del pobre Los justos Los justos Alabarán Tu nombre Los rectos Vivirán en Tu presencia Vuelve a cerrar tus ojos Y pídele a Dios nuevamente Que la abundancia Entre en Tu vida Que el dinero Nunca sea un problema Para Ti Confía Pídeselo De corazón Salmo 41 Sé que me quieres Feliz Quien atiende al desválido El Señor lo salvará En el día adverso El Señor lo protegerá Le hará vivir feliz en esta tierra Y no lo dejará A merced del enemigo El Señor lo conforta En el lecho del dolor Le devuelve la salud Si está postrado Yo dije Señor Apiádate de mí Cúrame Pues he pecado contra Ti Mis enemigos Auguran mi desgracia ¿Cuándo morirá Y desaparecerá su nombre? Si uno viene a verme Habla fingiendo Guarda para sí el engaño Y al salir fuera lo cuenta Cuantos me odian Murmuran juntos de mí Maquinan contra mí Una desgracia Un mal devastador lo invade Se acostó Y no volverá a levantarse Hasta mi íntimo amigo En quien confiaba El que comía de mi pan Me ha traicionado Pero Tú, Señor Apiádate de mí Restableceme Que yo les daré su merecido Por esto Sé que me quieres Mi enemigo no puede cantar victoria Por mi rectitud Tú me sostienes Y por siempre me mantienes ante Ti Bendito sea el Señor Dios de Israel Desde siempre y para siempre Amén 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 Salmo 15 Señor ¿Quién podrá habitar en Tu tienda? Señor ¿Quién podrá habitar en Tu tienda? ¿Quién podrá morar en Tu monte santo? El que camina con rectitud, practica la justicia y es sincero en su interior El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni humilla al quien tiene cerca Aquel que desprecia al perverso y respeta al que es fiel al Señor Aquel que, jurando en su perjuicio, no se retracta El que no presta su dinero a usura, ni acepta soborno contra el inocente El que así se comporta, jamás sucumbirá Salmo 23 El Señor es mi pastor El Señor es mi pastor, nada me falta En verdes praderas me hace descansar, junto a aguas tranquilas me lleva El Señor me reconforta, me conduce por caminos rectos, haciendo honor a su nombre Aunque camine por valles sombríos, no temeré mal alguno Porque tú estás conmigo, tu vara y tu callado me sosiegan Ante mí, preparas una mesa delante de mis enemigos Unges mi cabeza con aceite y mi copa rebosa El bien y la bondad estarán conmigo todos los días de mi vida Y habitaré en la casa del Señor durante días sin fin Toma aire profundamente Y vuelva a pedirle al Señor que en tu vida la abundancia llegue a ti Que nada falta en tu hogar, ni a ti, ni a tu familia Salmo 49 No perdura el ser humano por su riqueza Escuchen esto todos los pueblos Oigan cuantos habitan la tierra El pueblo llano y los nobles, los ricos y los humildes Proclamaré palabras sabias Serán sensatas mis reflexiones Prestaré atención al proverbio Expondré con la cítara mi enigma Porque he de temer el tiempo adverso Que me cerque la maldad de mis rivales De aquellos que confían en sus bienes Y de su inmensa riqueza se jactan Pues nadie puede redimir a otro Ni pagar a Dios su rescate Es tan alto el precio de su vida Que siempre le falta algo Seguirá vivo por siempre ¿Acaso no verá él la tumba? He aquí que también perecen los sabios Lo mismo que mueran los necios e ignorantes Y dejan a otros sus riquezas Piensan que sus casas son eternas Que son perpetuas sus moradas Que para siempre dominan las tierras Pero el ser humano no perdura por su riqueza Como los animales mueren igual a él Este es el destino del que en sí confía El porvenir de los que hablan satisfechos Se dirigen al reino de los muertos Cual rebaño al que la misma muerte pastorea De mañana lo someten los íntegros Mientras su imagen se desfigura En el reino de los muertos Lejos de sus palacios Pero a mi Dios va a rescatarme De la garra del reino de los muertos Si, él me llevará consigo No recelaré si alguno se enriquece Si aumenta su prestigio en su casa Pues al morir nada podrá llevarse Su prestigio no descenderá tras él Mientras él viva Se felicitaba diciendo Te admiran porque has prosperado Marchará junto a sus antepasados Que ya nunca más verán la luz No perdura el ser humano por su riqueza Como mueren los animales Igual él Amén Si estos salmos te han gustado Por favor dale un pulgar arriba Y compártelo Suscríbete al canal Y recibirás cada día Una oración poderosa Y recuerda que ser feliz Es un derecho que tenemos al nacer Salmos poderosos Para que el dinero llegue a tu vida Por favor Para que estos salmos Lleguen hasta lo más profundo de tu ser Búscate un lugar tranquilo Relaja todo tu cuerpo Y toma aire profundamente Salmo 17 Acerca tu oído a mí Escucha mis palabras Escucha Señor Lo que es justo Atiende mi súplica Presta oído a mi ruego Pues mis labios No mienten Tú dictarás mi sentencia Tus ojos discernirán Lo que es justo Me has ondeado Me has examinado de noche Me has probado Y no has hallado mal alguno Mi boca no ha pecado Frente a otras conductas humanas Yo evité el camino del violento Siguiendo la palabra de tus labios He mantenido mis pasos firmes En tus sendas En tus sendas Los justos me acosan Los enemigos me asedian con saña Han endurecido su corazón Hablan con arrogancia Me acosan Me tienen cercado Y clavan en mí sus ojos Para abatirme Son como un león ávido De devorar Como un cachorro Que acechan lo oculto Ponte Señor En acción Hazle frente Derrótalo Que tu espada Me libre del malvado Y tu mano Señor De los mortales Su heredad Está en esta vida Llena pues Su vientre Con tus bienes Y que sacien a sus hijos Y a sus pequeños Dejen las sobras Pero yo Señor Me he portado rectamente Y por eso Contemplaré tu rostro Al despertarme Me saciaré de tu imagen Salmo 121 El Señor es quien te cuida Levanto mis ojos a los montes ¿De dónde me vendrá el auxilio? Mi auxilio Viene del Señor Que hizo el cielo y la tierra No dejará Que tropiece tu pie No dormirá Quien te protege No duerme No está dormido El protector de Israel El Señor Es quien te cuida Es tu sombra protectora De día El sol no te hará daño Ni la luna de noche El Señor te protege De todo mal Él protege tu vida El Señor Protege tus idas Y venidas Desde ahora Y para siempre Salmo 147 Canten al Señor Canten al Señor Dando gracias Aleluya Que bueno es cantar A nuestro Dios Que grata Una hermosa alabanza El Señor Reconstruye Jerusalén Reúne a los dispersos De Israel Sana A los de corazón dolido Y venda Sus heridas El Señor Cuenta a las estrellas Y a todas Llama por su nombre Nuestro Dios Es grande y poderoso Es infinita su sabiduría El Señor Levanta a los humildes A los malvados Hunden la tierra Canten al Señor Con gratitud Toquen la cítara Para el Señor Que cubre de nubes El cielo Que proporciona Lluvia a la tierra Que en los montes Hace brotar hierba Que da su sustento Al ganado A las crías De cuervo Que claman No estima El vigor Del caballo No aprecia Las piernas Del guerrero El Señor Ama A quienes lo veneran A los que esperan En su amor Jerusalén En salsa Al Señor Sion Alaba a tu Dios Él Afianza Los arrojos De tus puertas Y bendice A tus hijos En medio de ti Él Pacifica Tus fronteras Te sacia Con el mejor trigo Envía Su mensaje A la tierra Rápido Se extiende Su palabra Él Derrama Nieve Como lana Como ceniza Esparza Escarcha Como migas De pan Arroja Hielo Y ¿Quién podrá Aguantar Su frío? Da la orden Y todo se derrite Sopla su viento Y fluyen las aguas El Señor Anunció Su palabra Jacob Sus normas Y decretos A Israel Con ninguna nación Hizo esto No les dio a conocer Sus secretos Aleluya Salmo 55 Él Escuchará Mi clamor Escucha Oh Dios Mi oración No ignores Mi súplica Atiéndeme Respóndeme Estoy turbado Por mi pesar Aturdido Por el clamor Del enemigo Por la opresión Del malvado Pues Me cargan De desgracias Y me hostigan Con furia Mi corazón Palpita En mi interior Un terror Mortal Me sobreviene Me invaden El temor Y el miedo Me sobrecoge El espanto Me digo Ojalá Tuviera Alas de paloma Para poder volar Y hallar descanso Entonces Me alejaría Huyendo En el desierto Habitaría Y buscaría Pronto Un refugio Frente al fuerte Viento Y a la tormenta Tú Mi Señor Destrúyelos Haz Que su lengua Se confunda Porque he visto Violencia Y discordia En esta ciudad Día y noche Rondan su muralla Hay maldad Y miseria Dentro de ella Hay crímenes En su interior Y nunca abandonan Su plaza La mentira Ni el engaño Si me ofendiera Un enemigo Podría soportarlo Si se alzase Contra mí Un rival Podría esconderme De él Pero eres tú Alguien como yo Mi amigo íntimo El que conozco Juntos La intimidad Compartimos Y entre la multitud Paseamos Por la morada De Dios Que le sorprenda La muerte Que bajen vivos Al reino De los muertos Pues El mal Anida en su corazón En lo más profundo De ellos Pero yo Invocaré a Dios Y el Señor Me salvará Mañana Tarde y mediodía No dejo de gemir Y sollozar Pero él Escuchará mi clamor Y me colmará De paz Y me salvará De todo ataque Aunque muchos Me hagan frente Que me oiga Dios Y los humille Él Que desde siempre reina Porque ni se convierten Ni respetan a Dios Atacan a sus amigos Y quebrantan su alianza Son dulces Las lisonjas De su boca Pero en su corazón Hay violencia Sus palabras Más suave Que el aceite No son más Que afiladas espadas Confía al Señor Tus inquietudes Pues él Será siempre Tu apoyo Y jamás permitirá Que el justo Caiga Y tú Oh Dios Los arrojarás A la fosa Los sanguinarios Y los falsos No alcanzarán La mitad De su vida Pero yo En ti Pongo mi confianza Amén 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 A continuación Cierra tus ojos Y pídele a Dios Todo lo que estás Necesitando En tu vida Hazlo Con mucha fe Y si lo deseas Escríbelo debajo En los comentarios Para reforzarlo Más Y al finalizar, si esta oración ha sido de tu agrado, por favor dale una manito arriba y compártela No olvides de suscribirte al canal para recibir cada día una oración poderosa Y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer Tiempos de abundancia y prosperidad, oración poderosa para traer el dinero, el amor, la salud y mucho más No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios Mateo 4.4 Por favor, es muy importante que estés totalmente relajado para escuchar esta oración Y entrar en la sintonía de Dios Amado Dios de infinita bondad, el azul del cielo resplandece El rocío del amanecer rega los campos en flor Y las aves con su trinar nos avisan que un nuevo día ha llegado Hoy lleno de dicha me acerco hasta ti para darte gracias por el sol que brilla Por el aire que respiro y por todas las bendiciones que voy a recibir Quiero que sepas que siempre tienes las puertas abiertas de mi hogar Ese espacio que tú mismo me regalaste para poder habitarlo con mis familiares y amigos Te suplico que con tu poderosa agua bendita limpies cada espacio de mi hogar Elimina las angustias y todo sentimiento de tristeza Borra la oscuridad y llénanos con tu luz para la eternidad Gracias también Señor porque en cada día que pasa puedo sentir tu maravillosa presencia en mi vida Gracias por tu amor, por tu bondad, por darme un hogar, una hermosa familia Dios eterno y poderoso que creaste todo el universo para que todo el bien llegara a nosotros Nos diste todas las herramientas para salir adelante Te pido con esta poderosa oración que bendigas mis finanzas y mis ahorros Dame la inteligencia necesaria para compartir todo con las personas que más quiero Y con quienes más lo necesitan Bendice a través de tu amor a mi familia, mis amigos y todas aquellas personas que conozco Y sé que necesitan muchas cosas Dame la sabiduría necesaria para ser un buen administrador del dinero que me provees Y quita de mi camino toda deuda o carga que haga que mi dinero se agote Que sea a través de tu inmenso amor y de tu misericordia Que mis finanzas estén bendecidas Dame abundancia y que todo lo que reciba sea según tu proporción y tu orden Te doy gracias por la vida que me diste y por mi familia Por toda la vida del planeta Por aquellos con quienes convivo a diario Desde el momento en que me pongo de pie hasta que llego a dormir Te doy gracias porque me has dado todo Tú eres un Dios bueno y misericordioso y me lo has demostrado Por eso bendigo el dinero para que tú me permitas tener más abundancia Y que mi vida sea más prosperada Llena nuestras horas de paz y silencio Para que así podamos revitalizar juntos nuestro espíritu Bendice nuestros pesares y momentos de dicha Porque son parte del corazón de la familia Rodeanos con tu amor Llénanos de tu fuerza Y regálanos un poquito de tu sabiduría Para poder superar cada dificultad Que son hechas a nuestra medida Por favor, sé nuestro médico y danos salud Sé nuestro guía y llévanos por caminos de alegría y prosperidad Sé nuestro valle de tranquilidad Consólenos en la tristeza Y por favor, concédeme lo siguiente Que con mucha fe te solicito A continuación, cierra tus ojos Y toma aire profundamente Y realiza tu petición con mucha fe Y escríbela debajo en los comentarios para reforzarlo más Mientras terminas de escuchar esta poderosa oración Amado Dios Que tu bendición sirva para que en mi hogar Haya grandes demostraciones de amor Haz que desaparezca todo conflicto Peleas y malos entendidos Que reine por siempre la paz y el amor entre nosotros Haz que podamos regresar a la casa todos los días Con la seguridad de que todo está cuidado por tus manos poderosas Ya que sólo tú puedes velar por nuestras vidas Para que no estén amenazadas por el mal Sé que desde este momento Estás trabajando en lo que te pido En ti estoy confiando Porque sé que escuchas mi oración Que con mucha fe te estoy haciendo Mi Dios Bendice la mesa de mi casa Para que nunca falte el pan de cada día Y el lugar de trabajo Para que siempre abunde el sustento en mi hogar Así como también Bendice el techo que cubre los pesares de hoy Y los sueños de mañana Y además Conserva por siempre en el alma La memoria de todos aquellos Que ya no están entre nosotros Brinda bendición a la ternura que sale de nuestros corazones A los anhelos que nacen en nuestras vidas Llénanos de bendiciones en nuestros pensamientos Y hazlos puros Para que las palabras que salgan de nuestra boca Sean siempre las correctas Te agradezco Gracias por permitir que cada acción que realicemos Sea con conciencia Para tener abundancia Para tener abundancia Gracias por tu amor y misericordia Por tu bondad y riqueza espiritual Por eso Por eso Me pongo a tu disposición Para servirte y adorarte Por el resto de mi vida Gracias Padre amado Por escuchar todo lo que te estoy pidiendo Confiando siempre Que estarás protegiendo Que estarás protegiendo mi hogar Y a todos los que aquí estamos en tu gran amor En el nombre En el nombre de Jesús misericordioso Amén Y hoy me despido con los siguientes versículos Que te darán mucha sabiduría Para tener prosperidad y abundancia Pues así es la sabiduría para tu vida Si la encuentras tendrás futuro Y tu esperanza no se quebrará Proverbios 24.14 Den y se les dará Se les echarán al regazo Una medida llena Apretada Sacudida y desbordante Porque con la medida que midan a otros Se les medirá a ustedes Lucas 6.38 Así que mi Dios Les proveerá de todo lo que necesiten Conforme a las gloriosas riquezas Que tienen Cristo Jesús Filipenses 4.19 Recita siempre el libro de la ley Y medita en él de día y de noche Cumple con cuidado Todo lo que en él está escrito Así prosperarás y tendrás éxito Josué 1.8 El perezoso ambiciona y nada consigue El diligente ve cumplidos sus deseos Proverbios 13.4 Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados Ni se detiene en la senda de los pecadores Ni cultiva la amistad de los blasfemos Si no que en la ley del Señor se deleita Si no que en la ley del Señor se deleita Y día y noche medita en ella Es como el árbol plantado a la orilla de un río Que cuando llega su tiempo Da fruto Y sus hojas jamás se marchitan Todo cuanto hace Prospera Salmos 1.1.3 Espero te hayan gustado estos versículos Que seleccioné para ti Que están cargados de sabiduría Y si fue así Por favor dale una manito arriba al video Y compártelo También puedes suscribirte al canal Para recibir cada día Una oración poderosa Sin más me despido Que tengas un bendecido día Y recuerda Que ser feliz Es un derecho Que tenemos al nacer Audio Jungle 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 Audio Jungle 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 Audio Jungle 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 Audio Jungle Jungle 내려